Tijuana, Baja California, Marco Rafael, n, alias a el cuate, o, el monito, fue acribillado el pasado sábado y falleció ayer por la mañana mientras recibía atención médica, informó Z Tijuana. Lea también, acribillen a policía municipal en el ejido Francisco Villa de acuerdo al seminario, el integrante de una de las células delictivas del cártel arellano Félix Cag fue atacado a balazos cuando se encontraba en un domicilio ubicado en la zona norte la tarde del sábado 28 de julio. Foto, Z Tijuana, posteriormente fue trasladado a las instalaciones del Hospital General de Tijuana para ser atendido y, tras varias horas de haber sido ingresado, falleció a las 10 y 35 de la mañana del domingo. Lea también, acribillan a hombre en su app mid siglo XXI, empleada resulta herida, a el cuate, era hermano gemelo de Roberto Carlos, n, encargado de la célula criminal en la zona norte, mientras que Luis Manuel, n, alias, el mono, o, el monarca, era. Su hermano mayor, conocido como uno de los principales narcotraficantes de la zona norte y asesinado en el año 2015, Marco Rafael, n, fue detenido en diversas ocasiones por posesión de arma de fuego y por el mutihomicidio de casa refugio. Esta nota incluye información de, Z Tijuana en esta nota, Tijuana homicidio zona norte el cuate el monito cartel arellano Félix Caff.